¡Ay! ¡Ay! Lo recién llevan Una música Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo no sé ¿Qué será lo que le pasa A la mujer que yo amo La que disfruta mi vida Y mi amor es condenado Yo la encuentro muy extraña Me miro de consolar Como si a ti le diera miedo Como si no le importara Si olvidas de mi amor Dímelo 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 Si alguien te ha dado calor Dímelo Ay, dímelo Dímelo Llora Si no sabes qué decir Quien me ha robado Tu corazón Hablas Si es que no te quiere yo Quiero que sepa con el sol Soy para ti Ay, 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 ay Escucha bien Vida mía te lo ruego Piensa bien que me haces ser Mira que te necesito Y no te quiero perder Y no te quiero perder Recuerdas de aquella noche Que comenzó nuestro amor Cuando hiciste entre mis brazos Cuando hiciste entre mis brazos Un juramento al Señor Sin olvidar de mi amor Dímelo Dímelo ¿Por qué te sentes así? ¿Por qué te sentes así? ¿Quién me ha dañado tu mente así? Escúchame Escúchame Mira que soy infeliz Siempre he luchado con valor Por nuestro amor Ay, 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 ay ¿Podiste, Pacheco? Andrés Ahí, ahí, dibújalo ¿Podiste, Pacheco? ¿Podiste, Pacheco? ¿Podiste, Pacheco? Ay, 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 ay Ay, 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 por favor Necesito hablar contigo, aunque sea por un segundo Si me das, te juro que va a ganar por amor Una persona interesada, que de mí te va a contar Por favor, no le hagas caso, que te vas a traicionar Que este mundo está perdido, de la envidia y de la maldad Cuando dos personas se aman, no lo pueden ver en paz Si ya olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Y alguien de mí mal te habló Dímelo, dímela, dímela Dime, ¿por qué te sentes así? ¿Quién te ha dañado tu mente así? Escúchame Escúchame Mira que soy infeliz Y en mi ser mi corazón Soy para ti Ay, 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 ay